Let´s say this ball in your fire Como quisiera Hola bebe Como has estado? Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a el carro de no sé quién De hecho voy a darle una vuelta a... Preséntate Cuando Dios pantoja hermanitos para los que me conocen y para los que no Pues hola, primera vez aquí en Los Ángeles y estoy con esta señorita Que me va a dar un tour por acá Le voy a dar un tour y estábamos grabando en mi carro Pero por presiones de luces cambiamos a otro carro Y bueno el día de hoy que te voy a dar una vuelta pues Aparte de echar chisme quiero escucharte cantar algunas rolas que pronto salgan aquí en el telefonazo Hacer el carpool karaoke que le llaman así No sé si ya lo hayan hecho youtubers, sé que celebridades sí Pero pues tú eres como celebridad así que... Tampoco, tampoco Es como celebridad fan de Dios Pantoja Ojalá, ojalá pues algún día Diosito Bueno, yo sé que tienes muchas fans Así que bueno antes de llevarte a Los Ángeles Si yo pongo alguna que otra canción y tú otra Y le echamos a los gallitos a ver qué tal Va, pues dale, dale Ok chicos, pues si quieren escuchar a este chico guapetón cantar Pues ya saben, ya saben Quédense ahí y sigan viendo Por cierto grabamos un vídeo para mi canal Antes de continuar Pasen al canal, yo les voy a poner aquí el nombre Y se los voy a dejar en la cajita de información Para que pasen a visitar el canal de Juan de Dios Pantoja Que tiene cosas súper divertidas Y grabamos un reto Pobrecito O sea, no se imaginan lo que pasé Casi echaba las tripas al bote de basura Sí, algo así La verdad que estuvo muy intenso Así que paso por ahí De hecho me siento como un poco mal de la panza Pero vamos Nos quedó el mal sabor Pero pasen a su canal para que vean de lo que les estoy hablando Porque está intenso Está intenso Tienes mucha razón Tú sabes, ¿no? A ver, vamos a poner una canción Una canción que tal vez puede que te guste A ver, vamos a ver Échamela aquí, échamela Ok, déjala La vamos a encontrar Ok, si te la sabes Hay dos, tres, hay dos, tres Si te la sabes A ver, tú Tú puedes escoger una Vamos a ver qué escoge él A ver A ver ¿Qué música le gusta a Juan de Dios Pantoja? Vamos a darle, vamos a darle No te preocupes ¿Qué música es tu favorita? No, pues este ¿Quién es tu favorita? El reggaetón La verdad que sí, el reggaetón Es muy criticado Pero pues me gusta mucho el reggaetón Pero no vamos a poner de reggaetón en esta ocasión Ah, ok, no vamos a poner de reggaetón Vamos a ver qué se le ocurre Venga A ver Este es un éxito ¿Qué? 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 Me sé como las más comunes del reggaetón Así, las súper súper comunes ¿Qué más te gusta? Yo escucho mucho hip hop y cosas así Pero somos como que muy diferentes Pues sí, pero es mejor, ¿no? Algunas, algunas Podemos compartir unas más cosas ¿De música? Porque obviamente andamos esperando perdida ¿De música siempre? A ver A ver A ver si esa ¿Dray? I need it ¿Dray? 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 Que se sepa Juan de Dios Sí A ver si no No va a salir ¿Qué no van a hacer, no? Ojalá Ahí sí, eh A ver Pues esta A ver 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 Ok, esa si no la supimos, esa si no la supimos, excelente A ver, vamos a poner una, a ver, este, vamos a buscar, vamos a buscar, a ver si te gusta A ver, échale, échale, échale Vamos a poner Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo Que diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Se nos están cayendo aquí las luces Pero vamos bien, vamos, unas dos más y ahora sí te llevo a Los Ángeles Eso está súper corta vena La verdad que aquí vas a terminar llorando en este mes Quédale Juadrio Quisiera volver a la muerte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a la muerte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta y no lo puedo negar No te acorde mi mirarte, no me importa, me haces nada Me haces el corazón como un cazo de mante Jugar con mi vida y ya me pregunto por qué, por qué Tuve que enamorarme de ti Quieres que te quise y lloran por ti Son trocas por sus ojos de los perritos Me haces la muerte, me haces la muerte Me haces la muerte, me haces la muerte, me haces la muerte Y me haces la muerte, me haces la muerte, me haces la muerte Acordándome de la luna que no recuerdo Súper vieja, pero... Si la conocen, denle like, vamos a ver ahí la reacción Que se la sabe así como Juan de Dios y yo Si ustedes la conocen, si no la conocen, sean sinceros, no le den like Si la conocen, denle like, vamos a ver Yo creo que sí Vamos a darle una última y nos vamos a comer o algo, ¿no? Sí A ver, una última Yo estoy muy contento de seguir porque a mí me gusta mucho esto de la música Pero yo sé que hace hambre Ya andamos brillosos Ya andamos brillosos Yo ando brillosa Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Eso es que no se baila en ese tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento Eso es que no se baila en ese tiempo Yo sé que no he sido un santo Pero no puedo arreglar, amor Y bueno chicos, pues espero que este videito les haya gustado Ya escucharon aquí a Juan de Dios cantar No soy cantante, pero pues ahí le estamos echando la lucha para que salga el video de ella De aquí a la estrellata, ¿no? Pues sí chicos, espero que este video les haya gustado Y bueno, ya saben que pasa en nuestro canal Suscríbanse, apóyenlo Denle like Y si les gustaría ver más videitos así Este, como este, tal vez después invitemos a alguien más Sí, sí, sí Y si les gusta que hagamos otra colaboración Pues hacemos otra con más tiempo Porque hoy como que no tuvimos tanto tiempo Fue así como que de rayo Es más, fue como que súper rapidísimo todo esto Sí, la verdad Pero lo logramos Lo logramos Así que bueno, eso es todo Les mandamos muchísimos, muchísimos besitos Los queremos Y ya saben que nos vemos en el próximo videito Chao ¡Suscríbete al canal!